Estamos de regreso Aprovechando que estamos en el mes del orgullo LGBT+, y siguiendo con la tradición de años pasados de hablar sobre su representación en el cine y la televisión, ahora vamos a hablar sobre la vida real Durante décadas sacar a la luz que se es parte de esta comunidad podía significar ser despedido de cualquier trabajo y en Hollywood esto era un tabú aún mayor De hecho hasta el día de hoy se habla de decenas de actores y actrices que se mantienen en el armario por miedo de que terminen sus carreras Hoy vamos a hablar de actores y actrices que se decidieron a declarar en algún momento su orientación sexual y de cómo afectó esto a sus carreras si es que lo hizo Yo soy Edu Rocha y estamos entrando al cine en Huevo que pasa Janelle Monae Esta actriz y cantante ha participado en películas de alto renombre como Moonlight o Hidden Figures y como cantante también ha tenido una repercusión importante Durante mucho tiempo se le ligó sentimentalmente con la actriz Tessa Thompson a quien hemos visto en la serie Westworld y en películas como Creed o Thor Ragnarok que por cierto recientemente se viralizaron imágenes de ella con Taika Waititi y Rita ahora muy cerquita Tessa en 2018 dijo ser atraída por hombres y mujeres Ella apareció en un video musical con Janelle y era un secreto a voz de su relación A mediados del 2019 Janelle dijo que se identificaba con los principios que leyó sobre la pansexualidad al no sentirse atraída por un género en específico Si no por la persona Se declaró como mujer negra queer y poco después en un concierto subió al escenario a Lupita Nyong'o para bailar con ella Después de varias fotos donde posaban de una manera muy cariñosa Cuando esto salió a la luz ninguna de las actrices lo negó Y todos estos rumores parece que no afectaron a su carrera Sin embargo muchos dicen que una actriz al afirmar ser lesbiana en lugar de bisexual o pansexual su carrera se vería realmente afectada como por ejemplo Anne H. Anne H. tuvo un par de años de mucho trabajo mostrándose como la nueva promesa de Hollywood con éxitos como 6 días 7 noches con Harrison Ford o Donnie Brasco por la cual tuvo muy buen recibimiento Sin embargo en 1997 hizo público su romance con la comediante Ellen DeGeneres la cual fue despedida de su serie poco después de hacer público que era lesbiana La relación pública de Anne H. con Ellen y su trabajo por legalizar los matrimonios homosexuales puso en picada la carrera de Anne Pasando de 4 películas al año a un proyecto cada 2 o 3 años después de terminar con Ellen la actriz tuvo 2 largas relaciones con hombres y tuvo 2 hijos pero su carrera nunca volvió a tener relevancia Wenworth Miller El actor salió al estrellato por ser protagonista de la popular serie Prison Break en el 2005 tras aparecer en videos de Mariah Carey Fue nominada a Globo de Oro entre otros premios y los rumores sobre su homosexualidad empezaron a correr hasta que en 2007 se le preguntó en una entrevista si era gay lo cual él negó Sin embargo en 2013 rechazó una invitación del Festival de Cine de San Petersburgo haciendo pública una carta en la que aceptaba ser homosexual y rechazaba las recientes leyes homofóbicas del gobierno ruso Pocos meses después en una convención de derechos humanos confesó haber intentado suicidarse en su adolescencia por miedo al rechazo por su orientación sexual La carrera del actor en el cine comenzó a desvanecerse y aceptó tener depresión lo cual lo llevó al sobrepeso pero después de unos años de recuperación finalmente regresó a la televisión en The Flash y Legends of Tomorrow Jim Parsons Poco antes de que Wenworth Miller hiciera pública su homosexualidad Jim Parsons fue otro que sentó un precedente al tener a un actor en una de las series de televisión de mayor audiencia abiertamente homosexual interpretando a un personaje heterosexual The Bing Bang Theory continuó seis años más en los cuales volvió a ser nominado a varios premios por su personaje En 2017 se casó con su pareja con el que llevaba una relación desde 2002 Al terminar la serie el actor se ha centrado en personajes homosexuales en series como Hollywood Lucas Hedges Este actor inició su carrera a gran escala en 2012 y a partir de ese año ha actuado en películas que han alcanzado decenas de nominaciones a premios como Lady Bird, el Gran Hotel Budapest o Manchester by the Sea por la cual obtuvo una nominación al Oscar entre otros premios Durante la promoción de la película Boy Erased en la que interpretaba a un chico homosexual que fue sujeto a terapias de conversión él dijo que le debía a su personaje ser sincero y que durante su adolescencia fue atraído por hombres y que aunque sobre todo le gustan las mujeres existe en el espectro LGBT y las cosas no son tan sencillas como blanco o negro diciendo que no es totalmente hetero ni gay y no es necesariamente bisexual o sea que simplemente es quien es sin etiquetas Eva Rachel Wood Ella ha actuado en decenas de proyectos en cine y televisión siendo la más reciente la serie Westworld por la cual obtuvo nominaciones al Globo de Oro y al Emmy desde su papel en la película Thirteen muchos habían especulado sobre su orientación sexual y tiempo después inició a tener presencia en luchas por los derechos y aceptación de comunidades bisexuales ella ha dicho que las etiquetas son truculentas se podría considerar bisexual aunque también podría verse atraída por personas trans sin embargo sus relaciones más conocidas han sido su esposo por un año Jamie Bell protagonista de Billy Elliot y el cantante Marilyn Manson a quien años después acusó de abusador ya estamos a mitad de la lista y es el momento perfecto para que le den un super like a este video y me sigan en mis redes sociales se las dejo en la descripción para que estemos conectados Ezra Miller este actor ha tenido roles en películas como las ventajas de ser invisible Justice League el thriller tenemos que hablar de Kevin o animales fantásticos cuando Ezra comenzó a aparecer en alfombras rojas con vestuarios extravagantes y con un maquillaje colorido su orientación sexual comenzó a ser cuestionada a lo que él respondió que no se considera gay y aunque mayormente se ha sentido atraído por mujeres está abierto a donde sea que pueda encontrar el amor se siente cómodo siendo llamado él o ella y ha tenido relaciones poliamorosas todo esto no parece haber afectado a su carrera teniendo la película de Flash actualmente en producción Kristen Stewart la actriz que inesperadamente saltó a la fama internacional y seguida por paparazzis en todo el mundo por su papel en la saga Crepúsculo se ha visto envuelta en varias controversias y una de ellas fue su sexualidad la actriz en una entrevista la cuestionaron sobre si estaba confundida y dijo que ser bisexual no era confusión así que no estaba confundida dijo que es difícil hablar sobre el tema de la sexualidad que está en una zona gris y antes no se podía hablar de eso ella dijo ser muy fluida y que cada quien tiene su experiencia respecto al tema Jodie Foster al igual que Wenworth Miller en el año 2013 durante la aceptación del premio Cecil B. DeMille en los globos de oro por su carrera en el cine la actriz aceptó abiertamente ser lesbiana algo de lo que muchos medios de comunicación hablaban desde años anteriores el speech de Jodie dio la vuelta al mundo y abrió brecha entre el colectivo lésbico Foster siguió trabajando como actriz y directora y este año obtuvo un globo de oro por su actuación en The Mauritanian que aceptó desde su casa con su esposa Mad Bummer después de algunos episodios en series de televisión Mad Bummer saltó al cine en la película protagonizada justamente por Jodie Foster Fly Plan su gran despegue fue en la serie White Collar que protagonizó por 5 años a partir de 2009 en 2012 el mismo año que Jim Parson se declaró gay Bummer habló públicamente sobre su vida personal en una premiación agradeciendo a su marido con el que llevaba casado un año y continúan hasta la fecha ese año estrenaba Magic Mike junto a Channing Tatum y aunque su carrera ha tenido altibajos lo hemos visto en series como American Horror Story y ha seguido activo en Hollywood aparte de ser activista por los derechos LGBT Elliot Page anteriormente conocido como Ellen Page su carrera inició desde muy corta edad hasta alcanzar la fama por Hard Candy posteriormente lo vimos en X-Men 3 y Juno por la cual obtuvo una nominación al Oscar al globo de oro y al BAFTA como mejor actriz principal después actuó en la exitosísima Inception de Christopher Nolan y en la serie de culto Umbrella Academy en 2014 anunció públicamente que era lesbiana y cuatro años después se casó con la bailarina profesional Emma Pornner a finales del 2020 sorprendió a todos sus seguidores con una noticia que se viralizó inmediatamente en la que se declaraba trans dando a conocer su nombre Elliot Hollywood mostró su apoyo por ejemplo el nombre Ellen Page en el sitio IMDB desapareció al igual que en Rotten Tomatoes sin embargo en las páginas donde se daba a conocer la noticia al igual que la primera foto como Elliot Page sin playera desataron comentarios transfóbicos en todo el mundo su futuro en el cine y la televisión aún es incierto Netflix publicó un video con los actores hablando de la tercera temporada de Umbrella Academy incluido Page pero aún está por darse a conocer si su personaje tendrá algún cambio Neil Patrick Harris este actor inició su carrera a muy corta edad en la serie Doogie Howser siendo un éxito por cuatro años continuó en diversos papeles en Broadway episodios de Glee y especialmente en How I Met Your Mother durante nueve años en el papel de Barney Stinson un mujeriego con terror al compromiso cuando la serie comenzó a ser muy exitosa al año de ser estrenada la mirada pública regresó a él y a su vida personal a lo que él habló para una revista diciendo que de repente los medios se interesaban por su vida privada por lo que él mismo quería disipar cualquier duda diciendo que es un hombre gay satisfecho con su situación y viviendo una vida plena su personaje y la serie continuaron sin cambios y con el gran éxito que tenían algo distinto a lo que le sucedió a él en DeGeneres varios años atrás finalmente Neil ha continuado con su carrera protagonizando otra serie de televisión por dos años y en su vida privada felizmente casado con dos hijos déjenme en los comentarios que actor o actriz les sorprendió más cuando hicieron estas declaraciones recuerden que el respeto y la igualdad debe ser todo el año no solo este mes y lo más importante es que cada uno sea feliz como es suscríbanse a Woke Pase recuerden que cada semana subimos un video nuevo de música con Serge y otro de cine o televisión conmigo muchas gracias por vernos les mando un abrazo yo soy Durroche y seguimos entrando al cine en Woke Pase nos vemos pronto ¡Suscríbete!